Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de la Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy los invito a que preparemos una rica ensalada, tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla y ya nos vemos. Hoy en cocina saludable prepararemos una ensalada colorida, los ingredientes que necesitamos son, un cuarto de taza de alvejas cocinadas, un tallo de apio, media taza de zanahoria rallada, un tomate, tres hojas de kale o col rizada y semillas de ajonjolí. Para la vinagreta necesitamos una cucharadita de cebolla cabezona finamente picada, una cucharada de perejil, una cucharadita de melado, una cucharadita de mostaza, dos cucharadas de vinagre de manzana, dos cucharadas de aceite de oliva, sal al gusto y agua en cantidad necesaria. Bueno esta ensalada colorida vamos a empezar haciendo un corte en las hojas del kale, este es el kale o la col rizada o col verde también le llaman. Las opciones nutritivas del kale son increíbles, tiene mucho hierro, tiene mucho calcio y además tiene muchas vitaminas y minerales que nos ayudan a que nuestro organismo pues esté muy muy bien. Esta kale es digamos que la mamá de los vegetales, se puede preparar en ensalada, se puede hacer en un salteado, se puede hacer al horno que quedan crocantes como unos chips, quedan muy muy ricos. Entonces ojalá que la consigan y la consuman porque es un súper súper alimento. Para consumirla en los batidos verdes es especial esta hoja porque nos llena de nutrientes tomándolo en ayunas con unas ramitas de apio o con espinaca, eso es excelente. Vamos a cortarlas así en una julianita para ponerla como base en la bandeja que vamos a servir. Esta es una ensalada que es sencilla con ingredientes que todos tenemos en casa. Pero vamos a ir haciendo diferentes como diferentes ideas de servirlas para que no sea como la misma ensalada mezclada siempre de la misma forma. Hacemos una cama de kale en caso que no la tengan entonces de espinaca o en caso que no la tengan de lechuga para que se nos alcance a ver un tonito verde. Bueno vamos entonces a rayar la zanahoria. La pueden rayar por el lado fino o por el lado grueso por donde quieren. Vamos a hacerla por el lado gruesito. También en vez de zanahoria pueden rayar la aoyama cruda. Es muy rica, casi nadie la consume cruda y es muy rica, es dulcecita, deliciosa. Aquí con la zanahoria vamos a empezar a resaltar estos colores de los vegetales. Esta ensalada donde vamos a utilizar vegetales de varios colores me lleva a hablarles de la alimentación arcoiris. La alimentación arcoiris dice que es importante consumir vegetales de todos los colores porque cada color nos aporta unos nutrientes diferentes. Aquí por ejemplo con la zanahoria estamos enriqueciendo nuestro cuerpo con el betacaroteno. El betacaroteno es un antioxidante que nos ayuda pues a acabar con los radicales libres, nos ayuda a mantener nuestro organismo en buenas condiciones. Entonces además ayuda para la vista como todos sabemos. Entonces es un alimento súper, súper nutritivo con este color. Aquí con el verde lo que les hablaba del qué, del calcio, del hierro y del verde. El verde nos da clorofila y la clorofila desintoxica el organismo. Entonces imagínense qué increíbles alimentos que nos están ayudando a mantener una buena salud. Bueno, entonces aquí solamente es cuestión de ir preparando y combinando los colores. Bueno, vamos a ponerle en el centro unas, las arvejitas que están cocinadas. Las arvejas pues es una leguminosa que nos ayuda también con la proteína. Entonces todas las arvejitas, todo lo que viene en vaina, en cascarita, esto tiene proteína, es leguminosa. Entonces aquí las arvejitas son leguminosas. Vamos a cortar el tomate en unos casquitos así. Y sabemos que el tomate también es un protector de nuestro organismo. Los frutos rojos nos ayudan a proteger el corazón. Entonces aquí vamos a tener otro protector para nuestro cuerpo. Vamos a poner estos aquí. Y entonces terminamos haciendo con estos vegetales que nos regala la madre tierra como mandalas. Combinando colores. Combinando texturas. Combinando texturas. Bueno, vamos entonces ahora a cortar el apio. Este cuchillito nos ayuda a cortar muy finamente. Y la, si lo tienen, siempre aprovechenlo, usenlo porque se ve muchas personas que vienen a los cursos y deciden ¡Ah! Yo tengo ese cuchillito pero jamás lo he utilizado. Entonces, siempre lo cogen así, con la sierrita hacia arriba. Si son diestos, pues que usen la mano derecha, porque si son zurdos, pues ahí sí lo cogen al revés. Ahí sí no sé cómo es. Acá, entonces, lo importante es que lo pongan bien planito contra el vegetal. No lo van a levantar porque así no les va a cortar bien. Bien planito y lo van haciendo así como en zig-zag. Corta muy, muy bonito. Y aquí en el apio, por ejemplo, él nos va sacando como las hebritas del apio y se las vamos sacando. Es así de fácil. Así lo van haciendo despacio mientras tienen práctica. Cuando ya tengan práctica, pues ya le hacen así, más rápido. Y es una forma muy práctica, muy fácil de cortar todo lo que necesitemos cortar, así muy delgadito. Del rábano, la zanahoria, todo. Los invito a que nos visiten en nuestra página, www.lalunada.com Allí ustedes van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Además, van a encontrar información también de todo lo que hacemos en La Lunada. Nos pueden visitar en Facebook, nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram, como La Lunada Cocina Vegetariana. En www.latiendanaturista.com Y también en nuestro canal de YouTube, nos pueden ver como Hogar TV Channel. Entonces ahí, como ustedes ven, por muchas partes nos podemos comunicar. Además también, pues, nos pueden visitar en nuestra página, perdón, en nuestra tienda. Nos encuentran en Galerías en Bogotá. Está apareciendo en pantalla nuestra dirección, nuestro teléfono. Para que nos visiten, nos conozcamos. Ya muchas personas han venido y ha sido muy bonito el encuentro con ellos. Bueno, creo que ahí está suficiente. Del... Voy a pasar esto para acá. Vamos a poner entonces acá, decorando aquí el apio. Si quieren, pueden ponerle formitas, unos hacia arriba, otros hacia abajo. Bueno, jugar con estos vegetales para presentarlos de una manera bien atractiva, bien bonita. No importa que no tengan invitados especiales, ustedes y su familia siempre serán especiales. Siempre nos merecemos lo mejor. Siempre merecemos servirnos bonito, que se vea atractivo, que a nosotros nos llame la atención, que digamos, qué delicia comer estos vegetales. Y no servido de cualquier manera que porque no hay visitantes, no hay invitados, no. Somos muy importantes, nos merecemos todo, todo lo más bonito. Nos merecemos lo mejor, entonces vamos a servirlos bien, bien bonitos. Bueno, miren qué bonito se va viendo. Una ensalada tan sencilla y tan económica porque son vegetales que los conseguimos muy fácil. Pero que la podemos presentar de una manera muy linda y nos podemos beneficiar de tantos nutrientes. Bueno, y listo. Aquí ya terminamos. ¿Y qué nos queda faltando? Nos queda faltando ponerle las semillitas de ajonjolí. Entonces vamos a regar algunas semillitas así. Para decorar. Y le vamos a preparar la vinagreta que también es muy fácil. Normalmente una persona sin la vinagreta, pues, si no están acostumbrados a consumir vegetales, les parece como un poco duro comer vegetales así, sin vinagreta. Entonces vamos a prepararla. Voy a retirar esto por acá. Y vamos a poner todos los ingredientes aquí. Y los vamos a licuar. Pues ponemos la cebolla. Vamos a poner un heladito. Este es vinagre de manzana, que es muy bueno también para desintoxicar nuestro organismo. Le vamos a poner unas ramitas de perejil. Le vamos a poner la mostaza. Consigan una mostaza natural. Siempre es importante que miremos los ingredientes de todo lo que vayamos a comprar. No importa que nos demoremos un poquito, pero acostúmbrense a mirar que tenga los ingredientes más naturales posibles. Que no van a tener químicos, colorantes artificiales, conservantes, a veces tienen acentuadores de sabor. Esas cosas hacen que sea menos saludable y hacen que nuestro organismo no vaya a estar de la mejor manera. Entonces se acostumbren a mirar todas las etiquetas y busquen una mostaza bien natural. Vamos a procesar esto. Ahora sí, tenemos lista la vinagreta. Muy rica. Muy rica. Voy a despejarles aquí para que vean ustedes lo bonita que quedó esta ensalada. ¿Cómo podemos hacer cosas muy fáciles, saludables, económicas, ricas? Los invito a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com En YouTube nos encuentran como HogarTV Channel y en www.latiendanaturista.com Muchas gracias por haberme acompañado un día más. Espero que nos veamos en otra oportunidad y que sigamos disfrutando de la deliciosa cocina vegetariana. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!